Pero comenzamos. Noticiero Benevisión continúa con la cobertura de los actos fúnebres del presidente de la República, Hugo Chávez. Hoy, 6 de marzo, fue trasladado desde el Hospital Militar de Caracas, Carlos Arbelo, hasta la Academia Militar. Allá está Euclides Sotillo, quien nos presenta un reporte a esta hora. Adelante, Euclides, cuéntanos. Sí, buenas noches. Gracias por el contacto a esta hora. Efectivamente, a las 5 y 30 de la tarde llegó el féretro del presidente de la República, Hugo Chávez, acá a la sede de la Academia Militar, donde fue recibido con honores militares de jefe de Estado. El presidente, el féretro del jefe de Estado, llegó a la Academia Militar acompañado por miles de seguidores y altos funcionarios del gobierno venezolano, tras recorrer durante aproximadamente 7 horas varias avenidas de la ciudad de Caracas y salir del Hospital Militar a las 10 de la mañana. Es importante destacar que a las 6 y 30 de la tarde se realizó una misa acá en la sede de la Academia Militar con los familiares y representantes del alto gobierno venezolano. Es importante también destacar que después de esta misa, el féretro del presidente Chávez fue trasladado al Salón de Honoro Simón Bolívar, donde comienza el primer día de las exequias del jefe del Estado. Esa es la información que podemos aportarles a esta hora. Nos mantendremos durante todo el día para tener la información de primera mano. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Euclides. Continuamos con más información. El cortejo fúnebre congregó a miles de personas que acompañaron al presidente Chávez. La carroza recorrió las principales avenidas de Caracas. El presidente de la República encargado, Nicolás Maduro, junto a otros representantes del Ejecutivo Nacional y el presidente de Bolivia, Evo Morales, encabezaron la caminata junto al féretro que llegó a la Academia Militar de Caracas, donde quedó instalada la Capilla Artiente. El jefe de Estado fallecido recibió el tributo de una multitud que recordó su compromiso por el proceso político que impulsó. Al país arribaron la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Uruguay, José Pepe Mujica, quienes junto al mandatario boliviano, Evo Morales, se sumaron a los actos fúnebres. El ministro de la Defensa, Almirante Diego Molero Bellavia, llamó a todos los seguidores del presidente Hugo Chávez a cumplir con la última voluntad del mandatario de que sea Nicolás Maduro quien asuma las riendas de la revolución bolivariana. Irán Gavire, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, aseguró que el vicepresidente Nicolás Maduro debe ocupar el cargo de presidente encargado para facilitar la transición. En Gaceta Oficial se publicó la declaración de siete días de duelo nacional firmada por Nicolás Maduro en calidad de presidente encargado. El Ministerio de Interior y Justicia prohibió la venta y expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. También fue suspendido el permiso de porte y tenencia de armas de fuego en todo el país. En Zulia, el gobernador Francisco Arias Cárdenas decretó duelo activo en la entidad durante los actos póstumos en honor al presidente Chávez. Jorge Boti, presidente de Fede Cámara, manifestó su pesar por el fallecimiento del presidente de la República, Hugo Chávez. En Zulia, la Fuerza Armada reforzó la vigilancia de la frontera Colombo-Venezolana y se mantendrá alerta durante los días de duelo decretados. La diputada María Corina Machado aseguró que se debe aprender de las experiencias de años pasados y comenzó un proceso de transformación en el país. El gobernador de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, exhortó a los venezolanos a mantener la unidad sin distingo de ideología política. Ratificó su apoyo a Nicolás Maduro. Con industria envió sus condolencias al gobierno nacional y a los familiares del presidente de la República, Hugo Chávez, hicieron votos por la paz en el país. En Bolívar, el gobernador Francisco Rangel Gómez encabezó una misa por el fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Desde la Plaza de los Pinos, oraron por el descanso eterno del primer mandatario nacional. La mesa de la Unidad Democrática Región Bolívar manifestó su pésame para todos los venezolanos quienes sufren la pérdida del primer mandatario nacional, Hugo Chávez. El gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, acudió a una misa en memoria de Hugo Chávez. Estuvo acompañado de los líderes de la región. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, expresa su más hondo pesar por el sensible fallecimiento de Hugo Chávez. El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, expresó sus condolencias a la familia de Hugo Chávez. Lo definió como un hombre con una visión de profundo cambio que logró favorecer a los ignorados y marginados. Organismos multilaterales como el Mercosur, Álva, la Celac y el Parlatino expresaron su profundo pesar por la muerte de Hugo Chávez y consideraron que el fallecido mandatario de la mandatario venezolano quedará en la memoria colectiva. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció su apoyo al pueblo venezolano tras la muerte del mandatario Hugo Chávez y deseó una mejora de las relaciones entre ambos países. Medios cubanos informaron que ese país celebrará mañana una jornada de homenaje póstumo. El presidente panameño, Ricardo Martinelli, será otro de los mandatarios que asista el próximo viernes a los funerales del presidente Chávez, acompañado de una comitiva oficial. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, lamentó la muerte del presidente Chávez y destacó que para ella el fallecido líder político fue siempre un gran amigo y un gran colega. El rey Juan Carlos de España envió un telegrama al vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, con un mensaje de condolencia a la nación venezolana. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, expresó que el mandatario venezolano fue un amante de la vida y dedicó toda su existencia al servicio de su patria. El presidente de Irán, Mahmoud Atmanideyad, describió a Chávez como un hombre fiel a los valores humanos que resistió ante las presiones de enemigos para servir a su patria. El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó que Chávez fue un amigo cercano a Rusia, que permitió sentar bases sólidas para una asociación ruso-venezolana. El gobierno de Estados Unidos no descarta la posibilidad de responder con una acción recíproca a la expulsión de su agregado aéreo, el ayudante de este, en la Embajada de Caracas. Los cardenales, reunidos por cuarta vez en el Vaticano, aún no deciden la fecha del conclave para la elección de su sucesor, de Benedicto XVI. Víctimas de abusos sexuales del clero publicaron una lista negra de 12 posibles candidatos papales que habrían incurrido en este delito. Amigos, hasta aquí el Imparcial, ahora en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Ustedes continúen disfrutando de nuestra programación. Recuerda que el